At the beginning, there was nothing. Then, a tremendous bang made light appear in the universe. Oye, igual te has ido demasiado atrás para este repaso, ¿no crees? Sorry, yes. We've been waiting for so long that I got confused. Ok, ¿y podrías hablar en castellano? Así te entendemos mejor. Sí, claro, vamos allá. Cuando el universo ya estaba terminado, más o menos, se inició la creación de otra gran obra que tampoco parece tener fin. El Corredor Mediterráneo. Una odisea en el espacio-tiempo. En los años 90 del siglo XX, o como dicen los historiadores, la era antes del corredor, se pusieron las primeras vías. Pero las segundas y las terceras tardaban mucho en llegar. Años y años pasaron sin que las obras evolucionaran demasiado. Hasta que un grupo de empresarios y empresarias, conocidos comúnmente como la Asociación Valenciana de Empresarios, formó el movimiento Quiero Corredor. Una iniciativa para demandar que la finalización del corredor mediterráneo se convirtiera en una prioridad para España. Aquí pueden ver algunas imágenes de cómo el movimiento llegó a las distintas comunidades autónomas afectadas por las obras para sumar voluntades entre el empresariado y toda la ciudadanía. La presión conjunta hizo reaccionar a los distintos gobiernos que se sucedieron en aquellos tiempos y las obras avanzaron, pero no al ritmo que España necesitaba. El movimiento Quiero Corredor agudizó su ingenio para que su reivindicación resonara en todo el país. Crearon su propio medio de comunicación para informar sobre el estado de las obras de la infraestructura. Subieron en helicóptero para comprobar lo poco avanzadas que estaban. Se fueron de gira para reír, por no llorar. Filmaron un cortometraje en un tren en el periodo conocido como La Pandemia. Y crearon un fascículo cuya primera entrega llegó hasta el mismísimo ministerio. Solo en el año 2023 llevaron un laberinto a las calles para experimentar en primera persona el lío del corredor mediterráneo. Lanzaron una campaña en plena campaña electoral, pidiendo a la gente que votara lo que votara, lo hiciera por el bien del corredor. Y hasta se inventaron un nuevo programa, La Ruleta del Corredor Mediterráneo. Además, año tras año, desde Quiero Corredor, reunieron a empresarios y empresarias de todo el país en actos como el de hoy. Y todo esto mientras cumplían con su labor de informar sobre el estado de las obras con los chequeos semestrales. Gracias a todas estas acciones, los gobiernos respondían y aceleraban las obras. Aquí podemos ver en qué medida ha avanzado la infraestructura desde que existe el movimiento Quiero Corredor. Este fenómeno no habría sido posible sin la unión de todos los empresarios, empresarias y patronales de todo el país que apoyaron la reivindicación durante años. Científicos e historiadores de todo el mundo intentan descifrar cuál será el año de finalización del corredor mediterráneo, pero con tantos aplazamientos, no hay forma de predecir cuándo ocurrirá. En lo que sí coinciden todos los expertos es que mientras el movimiento Quiero Corredor siga uniendo voluntades y recogiendo firmas, esta infraestructura tiene futuro.